Para saber en qué medida ha perdido usted el contacto con la realidad, le pregunto, ¿considera que su gobierno está unido y cohesionado? Unidos o no unidos, señoría, depende de con quién nos comparemos. Vamos a compararnos con otros gobiernos de coalición que ha habido en España. En fin, el gobierno de Madrid, donde la señora Ayuso expulsó a Ciudadanos, el gobierno de Andalucía, donde el señor Moreno Bonilla lo que ha hecho ha sido anticipar las elecciones y expulsar también a Ciudadanos, el gobierno de Murcia, el gobierno también, señoría, de Castilla y León. Este gobierno está unido en lo fundamental. La diferencia es entre gobernar y resistir. Nosotros, cuando hay inestabilidad en un gobierno, ponemos las urnas. Los ciudadanos hablan y nos dan mayorías suficientes para gobernar en solitario. A usted, como lo único de lo que se trata es de resistir, le da absolutamente todo igual. ¿Usted habla de resistir o gobernar? Bueno, en fin, señoría, yo creo que hemos aprobado 140 iniciativas legislativas, dos presupuestos generales del Estado. Nos queda muchísimo todavía año y medio hasta las elecciones a finales del año 2023. Por tanto, señoría, lo que está el gobierno es en gobernar. Señor Sánchez, ¿hasta cuándo va a permitir el desacato institucional de las sentencias de los tribunales en Cataluña? ¿Un desacato institucional que se produce con objeto de perseguir el idioma español en las aulas? Bueno, espero tranquilizarle, señoría. Ninguna respuesta inquietante. Esto es una democracia y separación de poderes. En este país las sentencias judiciales se cumplen, pero tiene que ser, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien decida si no se están cumpliendo o se están cumpliendo con las sentencias. Yo sé que usted, en fin, tiene dificultades para comprender cómo funciona esto de la democracia. Es un aparato complejo, pero yo aseguro que funciona y bien. La separación de poderes, cuando se refiere a ella, se refiere a la separación de poderes entre el socialismo en España, entre el Partido Socialista Obrero Español y el PSC. Si el PSC ya ha dicho que hay que desobedecer la sentencia, ¿usted no tiene nada que decir de eso? Vamos a ver, yo creo que a usted le importa muy poco el cumplimiento de la sentencia. Usted tiene un problema en su partido con la Constitución. Usted dijo textualmente que ya no le valía esto del 155, que usted lo que tenía previsto es acabar con el autogobierno en Cataluña. Ministra, la semana pasada el gobernador del Banco de España, en esta Cámara, habló de pensiones, habló de empleo y afirmó que su pseudo-reforma laboral, que los efectos a medio y largo plazo de la misma, podrían tener efectos negativos en la economía y generar más desempleo. Al día siguiente, usted en sede parlamentaria hizo unas declaraciones y dijo que el gobernador tenía un profundo desconocimiento del mercado de trabajo. No como usted, ¿verdad?, que es una experta. Por eso yo le pregunto, ¿considera usted que el gobernador del Banco de España es un inepto en materia laboral? Señoría, no. Y además, no acostumbro a insultar a nadie, ni siquiera cuando era diputada y formulaba preguntas. Con todo, creo que es posible y compatible ser cortés con esta Cámara y también tener respeto institucional y no compartir las opiniones del gobernador del Banco de España. Usted miente, no sé si de manera fija, discontinua o indefinida, porque lo más grave de sus declaraciones fue que usted puso en tela de juicio la independencia del señor gobernador, diciendo que estaba tomando posición política por una ideología distinta a la suya. Señoría, el problema no es el gobernador del Banco de España. El problema es el programa radical que ustedes defienden y que además llegarían a aplicar en el caso de que gobiernen con el Partido Popular. Curiosamente, la OCDE hoy dice que, efectivamente, que ha mejorado el mercado de trabajo y que ha pasado del 10% de contratos indefinidos, pues nada más y nada menos que a uno de cada dos. Disputa usted lo que está diciendo hoy el informe de la OCDE. El problema no es el Banco de España. El problema es que ustedes quieren generar conflicto entre las instituciones, entre las comunidades y entre los españoles. Pero la gente no quiere eso. No quiere su ruido. No confundan su odio con la realidad de nuestro país. Gracias por ver el video.